Hace mucho no ha sido un video de estos en la calle, como pueden ver, el piso está sucio. Estoy yendo a un nuevo centro comercial que me quedo un poco lejos. De hecho tuve que tomar bus hasta aquí. Me demoré, no sé, no sé cuánto me demoré. Creo que un poco más de media hora, la verdad no fue tan grave. El asunto más grave fue que estaba un poco lleno. Entonces por eso había un poco de congestión en algunos puntos, pero sí, voy a grabar un poco más adelante. Este es un nuevo parque que construyeron detrás del centro comercial, que es ese. Como pueden ver, si todo está bastante nuevo, hay mucha gente. Lo que pasa es que en esta parte de Bogotá vive muchísima gente y no había un centro comercial grande como ese para todas las personas que viven por aquí. De hecho estos edificios, se pueden fijar que no son precisamente nuevos. Tienen por lo menos 10, 15 años. Ahí está la plaza principal. Y obviamente se nota que faltan cosas por terminar, sobre todo en esa parte, por ejemplo, estos muros por las postes de electricidad. Pero bueno, no es un poco común. Aquí está el árbol de Navidad, bastante alto. Tienda de la costa, todavía sin abrir. Seguramente hay muchas tiendas sin abrir. Vamos a ir dando vueltas para recorrer piso por piso. Victoria's Secret. Bath & Body Works. Esta es una marca colombiana. Sarajom. Massimo Dutti. Massimo Dutti. Sara parece que está cerrado por ahora. Está abierta, no sé. Juan Valdés, por supuesto. Allí queda Oixo. Occitán, bastante pequeña la tienda. Una esquina de Guess. Pull & Bear. En esta esquina blanca, que pueden ver blanco, va a quedar el H&M, pero lo abren hasta marzo. Esa tienda no tengo ni idea de qué será. Suena como perfume. La tienda de Swarovski, todavía sin abrir. Swarovski, perdón. No se pronuncia la V. Aquí está la otra entrada. Esto no tengo idea de quién será. Una tienda bastante grande, pero no. Dice que será desigual. El iShop. Allá la chilena Amphora. Trambontina. Bastante... Esto es que... No sé si es de Brasil o es italiano, pero... Está bastante bonita. Adidas Originals. Estudio F, que es colombiana, Imaginarium, que es española. Crate & Barrel, todavía no ha abierto. Desde que ya estaba abierta, quería entrar. Tenía muchas ganas de entrar a Crate & Barrel. Pero hasta ahora están desempacando. Falabella. El banco de Falabella. Allá no hay nada. Allá American Eagle. Se supone que acá debería haber un Starbucks, pero... Al parecer todavía no lo van a instalar. Crate & Barrel más grande. Y tiene dos pisos. Va a ser bastante grande. American Eagle. Allá van a poner un Kipling. Calvin Klein. No ha abierto. Ya está como casi abierto. G-Star Roll. Que son jeans. Uno diría que todas las colombianas iban a estar listas, pero esta no. Estos son el lado Popsi, los que hay aquí. La Martina, que es argentina. Julio. Diesel. Y volvemos al árbol de Navidad. Entonces voy a grabar el segundo piso en un momento. Se me olvidó mostrarles Hugo Boss. Armani. Y purificación García, que está allá. Vamos a seguir por el otro lado. Me metí por aquí, pero por aquí no era. Este es un Adidas. Todavía están arreglando. Vamos a hacer la vuelta al revés, de hecho. Reebok y New Balance. New Balance no está abierto todavía. De hecho creo que ninguno de los dos. Arturo Calle para niños. Arturo Calle del Cuero. Y el Arturo Calle normal debe ser el que está en la esquina. Brooksfield. También no han adecuado su local. Esta es una marca colombiana. Para acá están los ascensores. Falabella. Después voy a entrar a Falabella. Aquí creo que debería haber como... En este sitio. Tiene que ir como un... Big Dream o algo así, creo que es. No recuerdo muy bien. Este es El Crate & Barron. Hushpuppies. Samsung. ¿Y no ves una carta? Jeff. Otro Jeff allá. No sé por qué los dividieron. Una óptica. Hay unas tiendas que no conozco. Americanino aquí. Ela es una marca colombiana. De este lado están las marcas colombianas. Del lado de la avenida principal. El Crate & Barron. El Crate & Barron. Como pueden ver. Levi's. Está allá pero también no está abierto. Y al lado, Villa Romano. Aquí está cerrado. Adornos de Navidad. Amor. Que es Argentina. Si no estoy mal. Call it Spring. Mango. Todavía no va a... No abre mango. Y ahí el espacio blanco de nuevo para H&M. Bastante amplio de hecho. Allá hay un par de marcas. Aquí en el centro tiene que ir también como un café. Se supone que esta estructura es para cafés y demás. Creo que no debería dar esta vuelta, pero... Aquí queda Bershka. Toph Márquez colombiana, creo. Creo que este pequeño es un local separado. No sé qué cabe ahí, pero... Algo pondrán. Estradivarius. Una heladería acá. Normalmente las heladerías las ponen... Lejos del restaurante. Acá está Estradivarius. Y exclusiva de Estradivarius Man... Man. El próximo año, seguramente. Porque se estrena en febrero. Si no estoy mal, la marca. Sportline está aquí. Y aquí está Sportline Kids. Y Nike al lado. Nike se abrió. Y Adidas no. Es un poco extraño. Porque Adidas siempre abre rápido. Tenemos... Multimarca. Acá está Meryl. Acá está Meryl. No creo que es Sportive. Y Cat. Allí tenemos Converse. Y un Puma. Puma Store. Que sea un poquito pequeño. Para hacernos otra comerciión más grande. Y ahora subiremos al tercer y último piso. Este techo debió ser de vidrio. Para mí. No con esas estructuras. Pero, en fin. Acabamos de salir a la plaza de comidas. Acá van a poner un wok. Un crepes de helada allá. Happy City. No sé qué es. Burritos. KFC. El Corral. Como pueden ver. No todos los sitios de comer están abiertos. Entonces, de pronto no es muy buena idea. Venir a comer. Allí de helada ya Archies en construcción. Ve un Don G de Ondo. Un La Parrilla. Y hay un par de otros que no están abiertos. Burger King no está abierto, por ejemplo. Todavía está cerrado. T4. Aparecer. Es bastante popular. Un postre de McDonald's. Pero, quería mostrarles el T4. Que es un té de Taiwanés. Está lleno de gente. Yogurt Berry. Alpina. Esto que está acá no sé qué es. No tengo ni idea qué es eso. Bueno. Vamos hacia el lado izquierdo. Por el lado falabel. No, vamos por el lado derecho. Para después salir a falabel. Como ven. La plaza de comidas está en la parte trasera. La trasera del centro comercial. El techo está bien aquí. Como pueden ver. No es totalmente cerrado. Pero me hubiera gustado algo más abierto. La verdad. Hay locales vacíos. O sea, quiere decir. No de los que están en la decoción. Sino hay unos que no tienen dueño. Da esperanzas de que lleguen más cosas. Una tienda de tenis bastante grande. Creo que aquí es donde está la comida. Todo esto será un pasillo hacia allá. Un pasillo que va hasta el fondo. Y va a tener varios restaurantes. Sino que por lo visto todos están en la decoción. Entonces. Vamos a ver si podemos ver algo. Sí, es un espacio enorme. Pero al parecer ninguno de los restaurantes que van a ir ahí están en la decoción. Todas las cosas. Acá tenemos Cinemark. Las salas de cine. Ojalá abran pronto. Seguramente lo harán. Ya tienen todos los computadores. Además. Ahora van a estrenar Rogue One. Entonces. Seguramente esto se va a llenar horrible. Tengo que ir a ver Rogue One. Acá no sé de qué va. Pero seguramente otro café. Un banco. Es un poco extraño que los bancos estén arriba y no abajo. Pero. Ok. Y la española Mark Valdani. Voy a cortar acá un momento para seguir del otro lado de la entrada. Es muy extraño que los bancos estén arriba. No entiendo. Voy a meterme por este lado porque el otro está un poco lleno. Como ven. Esta tienda es un multimarca. Ah. La tienda que está ahí que venden unos jabones que huelen delicioso. Ah. Hay una tienda que se llama Lush. Que es un poco parecida. El concepto, digamos. No, es exactamente lo mismo. Brisa que es para cosas de la casa. Acá hay un local enorme. No sé qué irá aquí, pero es un local bastante grande. Un local de perros. Ropa para perros. Todo para perros. Aquí colchones. Y hay locales enormes que no están habilitados todavía. Acá irá otra cafetería. La verdad no me acuerdo cuáles son las cafeterías que van, pero hay cafeterías. Allá iré a una farmacia. Y coinciden... Ah, no, mentira. Esa no... No sé si esa es chilena también como Palabella. Vamos a entrar a Palabella ahora. Voy a bajar por dentro de Palabella y después voy a volver a subir. No sé si esa pequeña esquina en el expreso vale como un expreso adentro de Palabella. Tal vez. Esto está lleno de gente. Zona de electrónica. Este es el tercer piso. Siempre los Palabella en el segundo piso. Tercero tienen todos sus productos de electrónica. Como pueden ver. Todo lo de Nintendo. Juegos de video. Televisores. En fin. Acá hay muebles. Para decir verdad sí se ve amplio, pero no. Más amplio que otros Palabella en los que he ido. Perdón, sí hago unos giros un poco raros. Pero es para evitar a la gente. Si hay shopping shop de alguna marca seguramente debe estar abajo en el primer piso. Tal vez el segundo. En este piso no creo que haya nada. Habría que verificar si ese es un expreso vale como un shopping shop de un expreso. Porque el de Centro Comercial Santa Fe es igual. Y es un shopping shop. Ese era el techo. Ese era el techo que les he hablado. La Martina tiene un shopping shop. B.E.L.S. Tiene shopping shop. Cold Spring. Tennis. ¿Qué más puedo ver? Tommy Hilfiger. Hay polo. Voy a dar la huerta con sentido. Mango para hombre. Paco Rabanne. Cristian Lacroix. En Palabella se pueden encontrar algunas cosas útiles. Y otras que son completamente inútiles. O sea, la ropa a veces es buena. A veces es muy mala. Depende. Hay que saber elegir las marcas, de hecho. Por acá. Ahí está Tommy. Creo que este es el piso de ropa para hombre. Ah, no. Allá va a haber ropa para mujer también. Lo típico es que la ropa para hombre no ocupa tanto espacio. Wrangler. Creo que algunas son marcas que tiene Palabella. Voy a apagar un momento. Esto es bastante importante. Creo que este es un shopping shop oficial de Michael Kors. Lo que es bastante significativo porque no hay Michael Kors. Shopping shop de Tux. Creo que vi la tienda de Tux afuera, no me acuerdo. Un poco redundante, pero... En fin. Estamos ya en el primer piso. Este es un shopping shop de MAC. Bastante grande. Y es gracioso porque hay un MAC afuera. O va a abrir en todo caso. No sé si ese es un shopping shop de algo. Se llama Benefit San Francisco. No sé si sea una marca conocida. Kiehl's. Otro shopping shop, pero afuera hay uno. Burt's and Beans creo que es una marca conocida. Mango. Siempre hay un shopping shop de mango en Palabella. Casi siempre. No sé sorprendente. ¿Qué más vemos por aquí? Creo que eso es un desigual. No sé si cuenta como shopping shop de desigual, pero es un desigual. Esto que está aquí es bastante único porque creo que es de los pocos shopping shop de Violeta by Mango que hay. No hay una tienda independiente en Colombia aún. Seguramente abrirá. Porque Mango es bastante querida. Su Julio. Accesorize está allá. No sé si se lo alcanzan a ver, pero oficialmente es un shopping shop de Accesorize. Tengo que dar la vuelta para encontrar ese shopping shop que era el que me faltaba que sabía. El de Carat London. Y eso es lo único que me faltaba aquí en Palabella. Alguien me tiene que decir, por favor, si Benefit es una marca. Una marca gringa de verdad. O solo dice el San Francisco porque sí. Se ve bastante bien. Me gustó la presentación. Ahora saldremos de Palabella. Y voy a subir al tercer piso. Voy a ver si la pila no está muy larga. Y voy a comprar algo de tomar porque me estoy muriendo de sed. Y creo que ya voy a regresar a casa. Ojalá pongan rápido. Si aquí estuviera el Starbucks que falta, me hubiera comprado un matcha latte. Delicioso con leche de soya. Pero no hay. Y Crate & Barrel también debería estar abierto. Parece que están arreglando todo. Ojalá pronto esté abierto. Compré este té en este sitio. Bastante recomendable. Está por ese lado del centro comercial. Se puede ver así. ¡Mmm! Tiene un sabor. ¡Wow! Pensé que va a saber masa leche. Mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Está en la plaza de comidas. No hay nadie. Tengo que guardarme la papelería. Y voy a empezar a bajar. Y les mostraré la parte de afuera. Ahí está Burger King. Bueno, ya estoy afuera de nuevo. Eso parece ser otro parque. Este es el centro comercial. La verdad me gustó bastante. Está bastante bien. Es amplio. Los pasillos. No se siente apretado. Los techos altos. Mucha luz natural. Muy buenos almacenes. Vamos a caminar. Muy buenos almacenes. Creo que un punto negro. Podría ser la ausencia de... La ausencia de muchos locales de comida. Ahorita. Bueno, hoy es el día de la inauguración. Pero solo había unos pocos. Entonces, por lo menos por hoy, es un problema. Ahí pueden ver un poco más mientras me voy alejando. Está bastante bien en el centro comercial. Como decía. Este té, cada vez que tomo un poco más, está delicioso. Sabe muy rico. Pero creo que me va a sentar horrible. Porque como tal vez les he dicho en otros videos, no puedo tomar té. No puedo tomar té. No puedo tomar leche. Sea deslactosada. Descrema. Lo que sea. No puedo tomar leche. Hay mucho tránsito. Bueno, no mucho. Pero bastantes automóviles por este lado. También es que es la hora de llegar a la casa. Así que no se me hace nada raro. Yo estoy caminando por dentro de este barrio. Porque he caminado varias veces por aquí. Y sé que si camino unos 10 minutos. Puedo tomar un bus que me deja un poco... No me deja más cerca de mi casa que el que tomé ahora. Pero es un bus más grande. Y va más vacío. El que tomé ahora... El problema con el que tomé ahora... Es que era muy pequeño. Y estaba muy muy lleno de gente. Perdón si tiembla mucho la cámara. No soy especialista en esto. No tengo selfie stick. Pero sí. Está muy delicioso. Mi té. Acá lo pueden ver. Está casi entero. No estoy... Perdón. Me estoy tomando a poco. Porque quiero que mi mamá pruebe un poco. Entonces estoy midiéndolo. Pero cada vez que chupas. Se dan muchas perlitas de... De... No me acuerdo cómo se llama eso. Pero perlitas. Entonces sí. Voy a cortar aquí. Voy a tratar de editar el video... En... En el celular para que lo puedan ver. Así que nos vemos. Chao. Gracias.